En este momento voy a realizar una sonda terapéutica para sanar cuantilamente y todo se basa en el cambio de pensamiento. Esta sonda terapéutica al llegar a tus manos, escúchala en momentos libres o al acostarte, pues te llevarán a cambios de pensamiento y a la experiencia, con esa experiencia cambiarás. Necesito que te sientes o que te recuestes cómodamente. Y ahora la observación de los sentidos serán más agudos, escucharás más los ruidos externos. Te escucha los sonidos. Experimentalos. Y sabes qué es lo que suena. Al oír, también imaginas. Al oír y al imaginar, experimentas y guardas información en tu ser. Pero esa información que viene del exterior es la falsa. Es la información que tú crees que es verdad. Y por eso te encuentras en estados de tristeza, de enfermedad, de angustia. Y todo lo que afecta a tu ser integral. Pero en este momento estamos para cambiar. Para sanar milagrosamente. Porque vas a cambiar viejos paradigmas por unos nuevos. Cierra los ojos lentamente. Todo en tu cuerpo se está relajando extraordinariamente. Al escuchar mi voz, los sonidos, cada vez te encuentras más y más relajada. O relajada. Más tranquila o tranquilo. Vamos a hacer un viaje a tu mundo mental. A ese mundo verdadero. A ese mundo que debemos acceder para la sanación. A un campo cuántico diferente al campo llamado real que está enfrente de nosotros. Que es percibido por los sentidos. Alégrate, porque por fin haces un viaje interior. Más tranquilo. 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 Apresa como tu cuerpo es relajado y todas esas nuevas sensaciones, cada sensación que experimentes, déjalas, déjalas que se exprese, porque estás comunicándote con tu cuerpo, tu cuerpo habla, tu cuerpo imagina, tu mundo celular guarda información, esa información es la que vamos a cambiar, escucha la naturaleza, escucha tu corazón, concéntrate en tu corazón, cómo palpita, cómo se expresa, siente esas palpitaciones en tu cabeza, todas tus células van al ritmo del corazón, ahora siente las palpitaciones de tu estómago, escúchala, las palpitaciones de tus piernas, todo va al inísono con tu corazón, ahora tu corazón va al inísono con el universo, con tu pensamiento, ya estando totalmente relajada o relajado, algún ruido, por más estruendoso que sea, se interrumpirá en este viaje cuántico al corazón, el mundo no es lo que está al frente, el mundo es tu interior, es la verdad, siente ese cosquilleo de tu cuerpo, de tu cabeza a los pies, y cada vez estás más atento, desarrollas mayor atención, y accedes a tu yo interior, ayudad con ese yo superior, que es la fuente del saber, la fuente de cura, la fuente superior, ábrete en este momento a la fuente superior, y deja que toda la información que te llegue, se impregne en tu ser, en esta tranquilidad, en esta nueva felicidad, más cura, en este amor, iniciamos el proceso sanador, visualiza una luz en todas tus heridas, en todo tu cuerpo, en tu mundo astral, en tu espíritu, y ahora enfócate, en tu vieja creencia, que sientes ansiedad, tristeza, melancolía, y ahora enfócate, mira todas esas imágenes, del exterior, que son falsas, que te han dicho, que sufres, y es que, miralas, cada situación, la ves ahí al frente, que te estás diciendo, que eres ansioso, deprimido, triste, inseguro, en algún momento, observalas una a una, te estás dando cuenta, en este momento, que todo lo que ves al frente, no es del interior, es del exterior, y todo lo que viene del exterior, que tu lo crees, crea sustancias químicas, que te hacen creer, esa realidad, que es falsa, mírate, buscando sustancias del exterior, para sanar, escucha la, la, razón que te da, y de más allá de esa razón, y te das cuenta, que simplemente eres parte, de un negocio de consumo, que eso, en últimas, no va a darte la respuesta, ni te va a sanar, mira como consumes, esa pastica, llamada milagrosa, y mira como el cuerpo, sabe que no es, y de ahí, esa sustancia, no es propia del cuerpo, y reacciona, para no aceptarla, mira a esa persona, que cree ser ansiosa, mira todas las situaciones, que cree, que la produce, que son todas del exterior, si seguimos creyendo, en ese exterior, nuestro cerebro, desarrollará caminos, para decirnos, que eso es verdad, y nos hará sentir, como creemos, que sentimos, y se hará realidad, lo que el exterior, quiere, que nosotros seamos, sintamos, y hagamos, escucha tu cuerpo, si está de acuerdo, en creer en todo lo que el exterior nos dice, como verdad, escuchalo por un momento, y el te hará, la razón. si… bueno, el cuerpo te está diciendo, que todo lo exterior, afecta porque creemos, que es verdad, Pero es una mala creencia, es un paradigma que no debe estar en nuestro pensamiento. Por lo tanto, vamos a transmutar todo ese viejo pensamiento en uno nuevo, para que el sistema nervioso se aquiete, crea una nueva conexión y un nuevo camino. Y vamos a hacerlo ya, viendo cómo se relaja tu sistema nervioso, cómo estás tan tranquila o tranquilo, cómo te encuentras tan bien, lleno de alegría, de amor, para sanarte. Todo lo que tú creías, todas esas imágenes, obsérvalas, que creías, creías que te afectaban, obsérvalas una a una. Y te das cuenta que no, que esa realidad no nos puede afectar. Mira cómo, de una u otra manera, cambias toda tu información celular, al darte cuenta que esa falsedad es más falsa que la misma falsedad. Esos pensamientos del exterior, no son tus pensamientos. Arruga todas esas imágenes, cógelas con esa mano girante, espiritual. Arruga todas esas imágenes, conviércalas en una bolita de luz y enviarlas al sol, como una bala, un cuete o como tú quieras. Arruga todas esas imágenes, y ahí ya, esa información será transmutada, una verdadera información. Ya no hay imágenes, y si ves alguna imagen que tú crees que causa tu ansiedad, que es una mentira, envíalas al sol también. Todas esas imágenes, envíalas al sol, y no solamente para la ansiedad, sino para todo lo que tú crees que te hace daño. Sea para la ansiedad, sea para la ansiedad, sea paraudir, sea para oriar. Sea para olvidar, sea los alos, la incertidumbre, la llamada enfermedad, nuestras malas costumbres. Aprovecha y todo lo que crees que te ha hecho daño en algún momento, pero que es del exterior y es una mentira, porque no es parte de tu pensamiento, coge todo eso, envíalo al sol, mira como todo lo absorbe el sol, todo eso que te hacía daño, mira como la luz en su grandiosa bondad está comunicada con todo el universo y con la fuente que nos creó, y en este momento esa fuente está actuando sobre nosotros, sobre el universo, sobre el mundo celular, y manda una nueva información, es una información de un nuevo pensamiento, cada información que te va a llegar trae imágenes, te llega la primera información, este mundo es solo alegría, observa toda la alegría, no solamente de tu experiencia, sino de toda tu existencia, imagínala, trabajando con amor, caminando por todos tus espacios, con amor y alegría, saludando a las personas, existiendo tú, estás existiendo en este momento, en este viaje tan extraordinario, existes, en este viaje tan extraordinario, te das cuenta que la alegría te invade, recuerda cuando eras niño, mira a tus padres, que tanto amor te vieron, mira a las partes buenas, no más, en este momento, ellos están contigo, han dado todo con amor, y tú eres extensión también de ese amor paternal, de esa gran familia, impregnate y todo eso, mira a tu cuerpo, no le falta nada, ese cuerpo tan extraordinario, ese cuerpo tan bondadoso, se siente bien, porque es un sobreviviente de este mundo, es un ser extraordinario, tiene inteligencia, lucidez, capacidad de creación, pensamiento propio, imágenes constructores, células trabajadoras, cada una especializada, todas felices, todas cumpliendo con su deber, y la unión que te das a esas células, forman esa gran célula, de tu ser, y también tiene misión, también tiene razón de ser, y es vivir en la felicidad, en este mundo. Mira a tu familia, que es tu creación, llénate de alegría, porque has hecho todo, de la mejor manera, míganos, que alegría tan preciosa, que amor, nada los afecta, y a ti nada te afecta, solamente para el bienestar, para el amor, para la alegría, para la construcción, porque eres parte importante, en este universo. Escucha la música, nunca se pregunta, por qué es así, simplemente es, y no se desequilibra, esa música, es tu pensamiento, tu voz, es tu voz, es tu pensamiento. Encuentras en paz, que es totalmente, bondadoso y alegre, y tus pensamientos anteriores ya no existen. Ahora solo ves imágenes gratas, imágenes de construcción, imágenes que transfiguran tu cuerpo material, imágenes que afectan, para bien, tu mundo celular, tu mundo del cerebro, y tu reacción química. Ahora, solo produces reacciones químicas agradables. Toda tu química, es amorosa. No conoce nada que, que desequilibre, que te haga sentir mal. Toda la reacción química que estás evidenciando en este lado, solo, ahí es, para el pie. No hay nada que te afecte, no hay miedo, no hay temores, no hay fobias, porque ahora toda tu reacción química, es de alegría. La reacción química del miedo, de los celos, de la ansiedad, del estrés, de la depresión, ha desaparecido. Eres como todas las culturas, ancestrales, llenas de felicidad, de alegría, de entusiasmo, de amor propio. Siente tu cuerpo, siempre uno a uno, célula por célula, parte por parte, chequeala. Mira como las células gritan de alegría, porque tú estás enviándole, una información verdadera de tu pensamiento, de tu nuevo pensamiento, de tu nueva experiencia, de tu nueva conciencia. mira todas las células, de pieza a cabeza, como ilumina, como canta, como ya no alberga, ninguna información, que te hacía dar. Y mira, como tú estás conectado con tu mundo, interior, y con tus células, mira las imágenes de las células. Todas son, armoniosas, equilibradas, tranquilas, pasivas, hermosas, adecuadas, perfectas. Intenta volver a esas imágenes, que antes, te hacía en la vida. Y no es ninguna, porque ya no están, dentro de ti, ya no existen, ni volverán. Y si aprecias alguna de ellas, llévalas, enviarlas, de la misma manera, al sol, que es la fuente, del saber, la fuente energética, que nos creó, y que nos enseña, a reconstruir, la mala construcción. Vuelve a ver, esas imágenes, solo encontrarás imágenes, solo encontrarás imágenes, en este momento, de alegría, de construcción, de nuevo pensamiento, de extraordinaria, construcción. Y solo ves, él te aleje, que es tú, muy aleje, amando todo lo que se te presente, amando a todos, quienes se te presentan, porque eres, un ser ya de luz, un ser, de conciencia, un ser que crece, constantemente. Ya no hay nada, que te haga nada. Ya no hay, maneras, de dejar entrar, lo que nos hacía daño, porque son construcciones, de otros magnomías. Tu mundo, extraordinario, es ahora. La curación cuántica, se hace presente. Estás totalmente, sanado. Siente tu cuerpo, como se encuentra, totalmente relajado, tranquilo, alegre. Tu cuerpo, está totalmente relajado, tranquilo, alegre. Las imágenes que albergan, todas son agradables. Los sentimientos, todos son agradables. Y tus acciones, todas son agradables. conserva, conserva este estado, grabando, en tu ser, célula por célula. En todo tu espíritu, se transmite, toda tu alma. Ahora mírate, eres de un color ámbar, un ámbar claro, ahora el dorado, ahora es lleno de Dios, símbolo de tu nuevo pensamiento, símbolo de tu crecimiento, símbolo del querer ser quien debes ser, ahora nada del exterior te afecta, nada, lo que sabes es que todo tu interior es falso, y sabes que todo tu interior es verdadero, es perfecto, es agradable, es. Fusiónate con todos los sonidos que escuchas, eres el propio universo, eres todos los ritmos, un mundo hace daño, se estructura todo tu mundo. Al estructurarse todo tu mundo, ya eres tú. Estás totalmente relajado o relajada, totalmente en paz. Y ahora en adelante dormirás también, también porque todo tu día lo ves bien, feliz, alegre, y nada te afecta. Escucha la naturaleza, siempre anda en armonía, siempre está bien. Y como tú eres naturaleza, eres igual. Escucha mi interior. Y ahora, vea el corazón, escucha los latidos, son armoniosos, perfectos. Y escucha qué te está diciendo en el túnel. Te está agradeciendo, porque por fin lo escuchaste. Por fin entendiste ese idioma, el corazón que es tu alma, tu espíritu, el universo, Dios, todo. Ahora te ves como estás alineado con el todo. Su cuerpo trabaja en la armonía. Tu cuerpo siente una paz interior, igual que el universo. Y siente cómo estás alineado con todo. Y ahora entiendes que estás aprendiendo a rehacerme. Y que todo lo que ves del exterior, no es tuyo. Y que tu interior es paz. Y es la verdad. Yo soy todo. Descansa. Y ahora, y ahora en adelante, como es eso. Ahora todo es paz, tranquilidad, emociones agradables, alegría total, calidad de vida. Bienestar. Bienestar. Bienhacer. Bien tener. Bien pensar. El bien te invade. Siente cómo te invade. Porque eres el mismo bien. El cerebro en este momento, está fijando una misma. Una nueva conexión que solo se comunica con el amor. Ya no se comunica con los contrarios, sino solo lo que te construye. Y tu cuerpo crea todas las sustancias químicas y todas las reacciones químicas necesarias para mantener este sentimiento corporal. Pero todo viene desde tu espíritu. Y allá vienen todas esas sustancias astrales, todas esas energías, toda esa información necesaria para esa construcción. Y ahora en adelante, estás feliz. Tengo feliz. 1,000% feliz. 1,000% feliz. Félix. 2,000% feliz. y escuchas mi voz, que es tu voz, que ha grabado en tu ser toda esta nueva información, que es ahora tu vida. Al despertar todos los días en la mañana, o cuando despiertes de algún momento, ya no serás el dormido, despierto, sino el despierto, despierto, se manifestará toda tu alegría, ninguna preocupación, ninguna ansiedad, ya eso desapareció de tu vida, de tu ser, de abierto, porque eso no existía, y te das cuenta que no existe. Todas las mañanas, tardes, noches, serás feliz, te olvidarás también, que serás un ejemplo de vida para el mundo, para ti, para tu interior, para tu pensamiento y para el mismo universo mental, astral, espiritual. Ya con esta sanación, tu vida es otra, tu percepción de Dios, hombre, mundo, universo, vida cósmica, es diferente, pero más completa, y sigue tu crecimiento, va a contar de uno a diez y cada vez estarás más profundo, más relajado, mejores sueños, todos de construcción, todos para el universo, uno, dos, tres, cuatro, muy relajado, relajado, muy feliz, cinco, se reconoce el amor, uno, seis, la armonía, siete, la nueva vibra, y la buena vibra, ocho, nueve, diez, totalmente en paz, sigue viviendo, y al despertar, cuando tú desees, encontrarás un nuevo mundo, unas nuevas sensaciones, unas nuevas experiencias, porque todas, porque todas están conectadas con la fuente, y es el amor, universal, cósmico, y más, escucha la naturaleza, y descansa. Se despide, Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091, recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. La productividad humana cuántica se hace presente en el mundo. La productividad humana cuántica se hace presente en el mundo.